Estaba esperando el referee que sea la hora pactada No, la 1 de la tarde ahora el Salvador aquí ya es la 1 Estamos a las 13 de hora ¡Oh! Miren los primeros 45 minutos En el referee y saca la primer tarjeta para Kimmich Depay que la sostiene Abre para Alba Alba viene el disparo, el centro ¡Oh! Le queda ¡Oh! ¡Serio! Roberto que la mandó de piedra Pésimo, pésimo disparo Gorazka ahora de nuevo para Pavar Pavar ahora tiene que estar Gol ubicado, va a mandar al centro ¡No! La pelota le queda en el centro De nuevo sale, sale con el disparo Der Stegen con la mano que la despeja Pero le queda un En posición del baje, Mioge Kimmich con la pelota Pero ahí estaba también para que juegue Con el acompañamiento de Edgar Davis En el cambio de juego buscando Pavar Pavar de primero El Miole, el Miole que se prepara Abre el juego ahora por el Musiala Musiala con el disparo Se barrió Piqué Piqué se está tirado en el suelo Sigue Musiala, Musiala cae Tiro libre, Memphis de nuevo que cobra el disparo ¡Ve la pelota pasada! Miole, Miole que tiene la pelota Miole que mete el disparo ¡Gol! ¡Gol de baja en Mioge! Nugglesman que lo celebra también contento Y al parecer hubo un desvío Si, le botan el muslo prácticamente a Eric El cambio de trayectoria que llevaba marcada ya El portero del Barcelona Der Stegen Y la pelota termina en el fondo de la red Entonces así como les iba diciendo Termino el primer tiempo en la cancha de Kavnov Y los de la visita Los alemanes Baheming ya lo va ganando Un gol por cero Gol anotado por Müller Al minuto 34 Correcto Comienza a jugar de nuevo El segundo tiempo El fútbol de Barcelona Ahora viene la pelota ¡Sane! ¡Sane! Inter Stegen Que le dice que no Pero ahí está Roberto Lewandowski A la marca de Sergio Roberto Kimmich Kimmich para él Gana Davis 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 con la pelota Que da un rebote Le queda Musiala Musiala con el disparo La pelota Gol Gol de Baheming Roberto Lewandowski Marca el segundo Al 55 Y liquidando este partido Para los alemanes La Musiala que también mete el bombazo Rebota en el palo Y como todo mueve Como todo delante Ubicado donde tiene que estar Roberto Lewandowski La termina metiendo Se viene el fútbol de Barcelona Pero ahí está Upamecano Partidazo de Upamecano Se viene Baheming Jugando para el ¡Dabri! ¡Dabri! La pelota en el palo Roberto Lewandowski Con la pelota Va a marcarlo Gol Le queda de nuevo A Lewandowski Piqué se come La gambeta Y Roberto Lewandowski Como un buen delantero Todas adentro Hoy termina el partido En la cancha Del Camp Nou Y el Barcelona Lo pierde Tres goles por cero Ante el Bayern Múnich Goles anotados por Müller Al 34 Lewandowski Al 56 Y al 85 Una pesadilla El Barcelona En este juego Y es el primer partido De Champions O sea Lo que te falta todavía Tal vez con suerte Termine jugando Europa League Pues este fue el video Reacción Y ya sabes Si te gustó Te pido que te suscribas Al canal Le des me gusta Lo compartas Y lo comentes Y nos veremos Hasta el próximo partido De la UEFA Champions League De la UEFA Champions League De la UEFA Champions League